En azul rey, en negro, en hueso, quedaría en 139 pesos. Este modelo acaba de llegar, que sigue la tendencia con perlitas. Este quedaría en 149 pesos. La tela, pues, viene un poquito más gruesa. Otro modelo que viene llegando, en el decorado, en la parte de arriba, viene jaspeado. Podemos observar todas las flores que trae bordado. Grecas bonitas. Trae un espándex muy favorable, con estos triángulos muy bonitos. Este ya viene con bolsita. Miren, como pueden observar, la greca, lo que es en la parte de enfrente. El decorado viene con unos corazones muy bonitos. De igual manera, viene llegando. Tenemos esta chamarrita, tenemos de 80 pesos. Bienvenidos a un video más de novedades Lee. En esta ocasión visitamos la tienda EMI Collection, donde vamos a encontrar ropa de importación muy bonita. Llegaron nuevos modelos de temporada y manejan precios súper económicos. Están ubicados en Vizcalco número 3, local B, entre Loreto y Leona Vicario. Cuentan con superofertas, desde 80 pesitos la pieza. Por aquí les muestro la fachada. Vean, en el toldo dice EMI Collection. Toda la fachada de abajo y de arriba es el mismo tono, en color naranja. En pantalla te dejo su dirección y número telefónico para realizar pedidos, ya que realizan envíos a toda la república. De mi lado derecho tenemos la calle que cruza aquí, es Loreto. La que continúa es Correo Mayor. Y luego de mi lado izquierdo tenemos calle Leona Vicario, es la que pasa por este lado. Vean, la que continúa es Manuel Doblado. Y más adelante vamos a encontrar Mercado Miscalco y Circunvalación. Esto es en el centro de la Ciudad de México, nos queda cerca el Metro Zócalo o la estación del Metrobús Teatro del Pueblo. Manejan catálogo y puedes checar todas las existencias o lo más nuevo que está llegando. En pantalla su teléfono para pedidos. Estamos nuevamente con Robert y nos va a mostrar todos los modelos que están llegando aquí a su tienda. ¿Cómo están Robert? Bien, gracias. Saludos amigos y amigas. El día de hoy pues vamos a empezar a ver algunos modelos de la nueva temporada, lo que es otoño-invierno. Iniciamos lo que es con modelos varios y pues colores varios. Aquí en la reja podemos observar alguna variedad de modelos que a continuación les voy a ir explicando un poquito más detallado. Muy bien. Y les recordamos rápidamente, ¿los envíos están igual? Siguen igual. El envío es a partir de mil pesos a cualquier parte de la República. Y pues aceptamos también cualquier forma de pago, ya sea transferencia, tarjeta, efectivo, o cualquier forma de pago, bienvenido. Y pues estamos para servirles de igual manera en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Muy bien. Por autobús también mandas, ¿verdad? Así es. Por autobús también, de su preferencia. Y pues recuerden que a cualquier parte de la República les hacemos los envíos. De lado tenemos este modelo que viene llegando. Viene la tendencia lo que es con perlita, el decorado. Este modelo acaba de llegar ya desde la temporada otoño-invierno. Este modelo nos llegó en color negro, en guinda, en palo de rosa, en gris, en naranja y en verde menta. Este modelo está en 159 pesos. Como pueden observar viene bastante amplio. Y le puede dar hasta una talla 36, 38 sin problema. De este lado observamos otro modelo. De igual manera podemos ver que sigue la tendencia con perlitas. Este las trae lineales. Este modelo igual llegó en negro, en hueso, en coral, en naranja, en verde menta, en guinda y en blanco. El costo nuevamente quedaría en 159 pesos de mayoreo. Este lado es un color que habíamos observado anteriormente. Y de este lado tenemos otro modelo para las clientas que no les gusta la perla. Este viene un poquito más liso. Este modelo llegó en mostaza, en azul petróleo, en blanco, en naranja, en verde y en blanco. Este modelo de igual manera quedaría en 159 pesos. Este viene un poquito más liso, como pueden observar. Y también trae buen spandex. De este lado, como podemos observar, es un color de los anteriores ya mencionados. Pero aquí podemos observar lo que es el spandex y un color diferente. Quedaría en 159 pesos de mayoreo. Este es el otro color de los que habíamos observado hace un momento. Y en la parte de atrás podemos ver este modelo que tiene perlita en el cuello. Y lo que es este manga larga, un poco más ligero. Este quedaría en 149 pesos. También tiene buen spandex. Y los colores disponibles serían en arena, en palo de rosa, en gris, en hueso, en negro y en mostaza. Únicamente 149 pesos. Muy bien. Son unitalla, ¿verdad? Unitalla es correcto. De este lado podemos ver otro modelo con otra decoración diferente. Este viene liso, igual para las clientas que no deseen perlita. Esta podría ser buena opción. Este, como observan, tiene un spandex muy favorable. La tela viene un poquito más gruesa. Muy suave al tacto. Y este modelo quedaría también en 159 pesos. Los colores disponibles de este modelo serían el hueso que estamos observando. A su vez también está en negro, en palo de rosa, en gris, en guinda, en azul petróleo. Y en verde. De este lado es el modelo que habíamos mencionado también, pero aquí podemos observar un gris, que es un poco diferente. De este lado tenemos este modelo, que es ya con un cuello un poquito más alto, un cuello Mao. Este de igual manera viene un poquito más grueso, con un spandex también muy favorable. Este modelo quedaría en 159 pesos. Los colores que llegaron de este modelo fue el negro, el gris, el blanco, el mostaza, el petróleo, el vino y el verde. Únicamente 159 pesos de mayoreo. De este lado podemos observar otro modelo que viene llegando. Este viene un poquito más ligero, no tan grueso como los anteriores, pero igual con un spandex muy favorable. Este modelo, como observamos, trae una decoración en botoncitos y viene con el decorado en B. Este modelo quedaría en 149 pesos. Los colores de este modelo serían gris, hueso, guinda, palo de rosa, verde, fuchsia y mostaza. Únicamente 149 pesos de mayoreo. De este lado igual observamos otro modelo. Este, como se dan cuenta, viene con el decorado en la parte de arriba. Muy bonito. Trae una especie de trenzado en la parte de enfrente. Este igual tiene buen spandex. Puede dar una talla 36 sin problema. Este modelo queda en 149 pesos de mayoreo. Los colores disponibles que llegó fue en gris, en guinda, en hueso, en blanco, en verde, en petróleo y en fuchsia. Únicamente 149 pesos de mayoreo. De este lado también tenemos este modelo. Este es un poco más liso. Como observamos, viene lo que es el decorado rayado. Este viene un poquito más grueso que el anterior. El spandex es un poco menor, pero sí da una buena talla. Este modelo quedaría en 159 pesos. Y los colores disponibles serían blanco, azul petróleo, negro, gris, verde y hueso. Únicamente 159 pesos. Este modelo, como observamos, viene con la abertura en los lados. Para las clientas que tienen un poquito de cadera, pues este es muy favorable. Únicamente 159 pesos. De este lado tenemos otro modelo. Este viene un poco más grueso, como se observa. Viene jaspeado. Este de igual manera es unita ya. Los colores disponibles. Bueno, aquí podemos observar el verde, el negro, el azul. Nuevamente el gris. Nos faltaría el palo de rosa y el arena. Son seis colores en total. Este modelo, como observamos, aparte del jaspeado, trae un decorado aquí trenzado muy bonito. No sé si lo alcancen a apreciar. Sí, sí, sí. Y quedarían 159 pesos. Un poquito más grueso, muy calientito, muy suave. La tela no pica y pues sería una buena opción para esta temporada de otoño-invierno. De este lado podemos observar otro modelo. Este viene más ligero, más delgadito. Para las clientas que no les gusta lo grueso, pues podría ser una buena opción. Como observamos, el expande es genial. Muy favorable. En la parte de la manga podemos observar todas las flores que trae bordadas, que le dan un realce. Maravilloso lo que es con toda la piedrería. Este modelo se puede usar como blusa también o como suetercito si lo desean. Quedaría en 159 pesos. Aquí observamos algunos colores como el hueso, el gris, el palo de rosa, el blanco. A su vez nos falta el verde perico, el negro, el arena y el lila. Son siete colores. Únicamente 159 pesos. Le recordamos que ese precio es mayoreo, ¿verdad? Es correcto. De tres piezas es mayoreo. Les podemos dar ese precio. Pero si desean una pieza, únicamente incrementaría 10 pesos nada más. De este lado tenemos un modelo en cuello B. Para las clientas que no les gusta el cuello redondo, puede ser una buena opción por el cuello B, un poco más cómodo. Este viene con grecas bonitas. Como pueden observar, todo el diseño viene así. La tela pues un poco ya más gruesa, pero a su vez muy suave al tacto. Esta tiene buen spandex. Igual le puede dar una talla 36 sin problema. Los colores disponibles de este modelo llegó en verde menta, el coral que estamos observando. Llegó negro, hueso, gris, verde perico y llegó también lila. Únicamente 159 pesos de mayoreo. De este lado tenemos otro modelo. Este como observamos ya trae otro tipo de puño muy bonito. Lo que es con el resortado en la parte del puño. Muy suave. Este modelo sigue con la tendencia de perlita, lo que es el moñito, la figura del frente y las perlitas en el cuello. Este modelo pues trae buen spandex también. La tela es muy suave, muy rica al tacto. Aquí podemos observar el palo de rosa, el negro, el hueso, el rojo. Únicamente nos faltaría el gris y el rojo. Este modelo igual quedaría en 159 pesos. Y pues sería una buena opción para esta temporada. De este lado podemos observar este modelo que igual viene llegando. Como observamos la tendencia de perlita sigue en la parte del cuello, en la parte del puño. La manga viene rayada y lo que es el decorado en la parte de enfrente. Este modelo trae buen spandex. La tendencia lo que es ahorita otoño-invierno. Como observamos vienen las perlitas. Este modelo está disponible en coral, en negro, en guinda, en hueso, en arena. A su vez nos faltaría el color gris y también lo tenemos en lila. Este modelo quedaría en 159 pesos de mayoreo. Y el modelo pues como aprecian está muy bonito. De este lado también tenemos este modelo que viene haciendo un polo, cuello ruso, como también se le menciona. Este modelo igual viene llegando y es un poquito más abrigador. Llegó un italla. Pero como podemos observar trae un spandex muy favorable. Entonces pues es buena opción para la parte de abajo. Este modelo llegó disponible en blanco, en azul rey, en negro, en hueso, en vino. Nos faltaría el verde manzana y el arena. En total son siete colores. Este modelo quedaría en 139 pesos de mayoreo. De este lado podemos observar otro modelo para las clientas que no les gusta la perla o que no lo desean así. Este modelo viene más liso, únicamente trae decorado en la parte de arriba. Trae buen spandex. La tela es muy suave al tacto y este modelo quedaría en 159 pesos de mayoreo. Lo tenemos disponible en guinda, en blanco, en arena, en hueso, en petróleo y en naranja. Únicamente 159 pesos. En la parte de aquí abajo podemos ver esta blusa. Igual viene con buen spandex, es un italla. El decorado viene muy bonito. La parte de arriba hay todo lo que es la piedrería. Muy combinable. Este modelo está disponible en negro, en rosa, en guinda. Lo tenemos en cielo, en arena. A su vez faltaría el color blanco, el lila y el verde manzana que también lo tenemos. Junto con el fuchsia. Este modelo quedaría en 139 pesos. Y como pueden observar el modelo es muy bonito. Este pues realmente se puede combinar con cualquier cosa. Y sería muy buena opción por 139 pesos. De este lado tenemos este modelo con perlita. Lo que es todo el frente viene decorado con estos triángulos muy bonitos. 159 pesos que daría este. Los colores disponibles pues sería el hueso, el naranja, verde menta, lila, coral, rosa y gris. El costo es 159 pesos. Como pueden observar viene de muy buen tamaño, muy favorable. Y pues la tela está muy cómoda, muy suave al tacto. Esto les va a encantar. 159 pesos de mayoreo. De este lado podemos ver otro modelo. Este viene pues un poco más liso. Únicamente trae un decorado así en grecas, muy bonitas. Este modelo es más corto para las clientas que deseen algo más corto, no largo. Este viene más, bueno el spandex más suave. Este puede dar una talla 36, 38. Este modelo pues como observan la tela es muy flexible. Este modelo quedaría en 159 pesos. Los colores disponibles llegó en fuchsia, en arena, en petróleo, en negro, en blanco, en hueso y en mostaza. El costo quedaría igual, 159 pesos. Aquí tenemos un modelo en B. Este modelo pues viene llegando de igual manera. Trae un spandex. El costo quedaría igual, 159 pesos. Los colores disponibles serían verde-menta, en negro, en hueso, en gris, en coral, en palo de rosa y en naranja. El costo quedaría nuevamente en 159 pesos. Este lado tenemos otro modelo. Este ya viene con otra decoración en grecas como observamos. Viene muy bonito, igual trae un spandex. La tela igual, muy suave al tacto, con buena caída. El costo pues quedaría igual, 159 pesos. Los colores disponibles de este modelo sería el que estamos observando. Es como ladrillo. Llegó negro, blanco, llegó hueso, petróleo y mostaza. Verde-menta también. Y quedaría igual, 159 pesos. Esto puede ser muy buena opción para este otoño-invierno. De este lado tenemos otro modelo. Este ya viene con bolsita como podemos observar. Trae bolsita y trae botones, viene abierto, es abierto. Este modelo acaba de llegar también. Llegó en negro el arena que estamos observando. Llegó gris, llegó mazul marino, llegó verde, llegó lila, palo de rosa y negro. Este modelo, como observan, trae una decoración de flores muy bonita. Esta pues es muy buena opción por las bolsitas. De igual manera trae spandex como los anteriores. Y este modelo quedaría en 169 pesos de mayoreo. De este lado tenemos otro modelo con remachito, lo que es aquí en la parte de enfrente. Este modelo pues es un poco más ligero, ya más delgado. El spandex sigue siendo igual, muy favorable. Este modelo llegó en 149 pesos. Y los colores disponibles están en palo de rosa. El que observamos llegó gris, llegó blanco, llegó negro, llegó hueso y arena. Únicamente 149 pesos de mayoreo. Acá tenemos otro modelo. Igual para las clientas que no quieren tanta figura, tanto decorado, pues esta es buena opción. Viene un poco más liso, únicamente el decorado en la parte de enfrente. Este, como podemos observar, no tan marcado el decorado, más liso. Este, miren, como pueden observar, el spandex es muy favorable. Este modelo llegó en negro, llegó en palo de rosa, en blanco, en gris, en azul petróleo, en mostaza, en verde menta y en guinda. Este modelo quedaría igual en 159 pesos de mayoreo. De este lado podemos observar otro modelo con manga lisa y la greca, lo que es en la parte de enfrente. Este viene un poquito más grueso, lo que es la tela, pero el spandex sigue siendo igual de favorable. Este modelo quedaría en 159 pesos de mayoreo. Los colores, llegó gris Oxford, llegó negro, llegó hueso, llegó arena, palo de rosa, guinda y negro. 159 pesos de mayoreo. De este lado podemos observar otro modelo en cuellito mao. Este es un poquito más alto el cuello, como observamos. Para las clientas que son un poquito más friolentas, este sería muy buena opción, porque a su vez viene más grueso. Este, pues, a pesar de que es más grueso, trae buen spandex. Como podemos ver, este puede dar una talla 36, 38, sin problema. Este modelo llegó disponible en verde olivo, en palo de rosa, en gris, en hueso, el negro que observamos. Llegó también en mostaza y llegó en azul petróleo. Este modelo quedaría 159 pesos de mayoreo. De este lado tenemos lo que es un conjunto completo, lo que es la chamarrita y el pantalón. Este, como observamos, trae su gorrito. Y, pues, lo que es el cierre. Está muy bonito por el cierre que viene cromado. La tela, pues, viene muy suave al tacto. Demasiado suave. Viene un poquito gruesa, pero a su vez trae buen spandex. Este modelo con bolsita y gorro quedaría en 259, las dos piezas de mayoreo. Los colores disponibles serían azul petróleo, negro, arena, el verde que estamos viendo y, perdón, el hueso. Quedaría 259 de mayoreo, pero son dos piezas. De este lado, faltó mencionar, tenemos el pantalón, lo que es del suéter que acabamos de mencionar. Este pantalón es a la cintura, lo que es, es un jacar bordado, trae spandex. Lo tenemos en chico, mediano y grande, color único y únicamente 149 pesos de mayoreo. Como observamos, trae bolsa a los costados, trae presilla para el cinturón. Y, pues, sería muy buena opción para las combinaciones. Únicamente 149 pesos el pantalón. A su vez, tenemos 10 colores lisos en el mismo modelo, en 129 pesos de mayoreo. Seguimos con los conjuntos. De este lado tenemos un conjunto en dos piezas. Igual como pueden observar, trae su capucha, su gorro, sus cintitas. Este modelo, trae bolsa en la parte de enfrente, trae un spandex muy favorable. Este modelo puede quedar de 30 a 38, sin problema. La parte de abajo viene entubada y amolda de maravilla. Este modelo llegó disponible en magenta, palo de rosa, arena, gris, azul marino, negro y lila. Este modelo quedaría en dos piezas, en 259 de mayoreo. Muy buena opción. Para las clientas que quieran completo, pues, esta sería excelente opción. De este lado tenemos otro conjunto en dos piezas. Este un poco más deportivo. Quedaría igual en 259. Este, pues, un poco menos de spandex, pero también. Este únicamente lo tenemos en gris, palo de rosa y negro. Quedaría igual, 259. La parte de abajo viene lo que es con tubo, con resorte y amolda muy bien. Sería muy buena opción para las clientas que quieran algo más juvenil, más deportivo. Sería muy buena opción. De este lado tenemos otro modelo. Este, como pueden observar, trae bolsita en la parte de enfrente. El decorado viene con unos corazones muy bonitos. Este, pues, trae buen spandex. La tela viene, pues, no viene gruesa, tampoco delgada. Lo que sí, pues, buen spandex. Este modelo quedaría igual, 159 pesos. Los colores disponibles que llegó este modelo serían hueso, el palo de rosa que observamos, naranja, mostaza, azul celeste y también llegó negro. Únicamente 159 pesos. El modelo está muy bonito. De este lado tenemos un blusoncito para las clientas que desean algo más largo. Este podría ser muy buena opción. Como observamos, la parte de abajo viene redonda. Trae bolsitas al frente y el decorado viene muy bonito. La manga viene lisa. Este modelo igual trae buen spandex. Como observamos, este puede dar una talla 36, 38, sin problema. Este modelo llegó disponible en verde manzana, en gris, en fuchsia, en negro, en palo de rosa, en lila y en vino. El costo, únicamente 159 pesos de mayoreo. Seguimos con este modelo. Como pueden observar, este viene en cuello B. Este lo que es, trae una especie de grabado muy bonito. Se puede observar el relieve. Este viene un poquito más delgado para las clientas que no quieran grueso. En cuello B, un poco más corto, más juvenil. Este, como pueden observar, trae un spandex muy favorable. Este modelo queda en 149 pesos de mayoreo. Los colores disponibles serían en negro, en hueso, en gris, en guinda, en fuchsia, en verde y en vino. 149 pesos de mayoreo. De este lado tenemos otro modelo. De igual manera, viene llegando. Este, como pueden observar, es una tela demasiado suave al tacto, con buena caída. Viene la manga lisa y el decorado en la parte de enfrente. Este viene como jaspeadito. Este modelo, pues, está muy bonito, muy juvenil. Trae un spandex también muy bueno, muy favorable. Este modelo queda en 159 pesos. Los colores disponibles, estamos observando el arena. Llegó en fuchsia, llegó en verde, llegó en lila, llegó en morado, llegó en gris, llegó en oro. Y llegó en verde. Total, son ocho colores. 159 pesos. Y, pues, está muy bonito ahorita para la temporada otoño-invierno. Este lado tenemos otro modelo. Para las clientas que son un poquito más conservadoras, este pudiera ser muy buena opción. Viene con grecas de flores, con su bolsita y es abierto. Trae botón. Este modelo quedaría en 169 pesos. Es más grueso, obviamente. También trae buen spandex. Los colores disponibles, llegó en palo de rosa, llegó en lila, llegó en verde, llegó en blanco, negro y color guinda. 169 pesos y sería muy buena opción. Como podemos observar, ya acaba de llegar esta chamarrita. Con cierre, trae cuello. Se puede ajustar lo que es la parte de arriba, el cuello. La manga lisa y las bolsas en frente. Para las clientas que siempre buscan la bolsita, esta es muy buena opción. Trae un trenzado en la decoración de frente, muy bonito. Este modelo, la tela es muy rica, el tacto muy suave. También tiene buen spandex. Como pueden observar, sin problema, una talla 34, 36. Este modelo llegó disponible en hueso, en negro, en gris, en guinda, en lila, en palo de rosa. Y también llegó en azul petróleo. Este modelo llegó en 169 pesos de mayoreo. Y sería una excelente opción para fin de año. También recuerden, amigas, tenemos los saquitos todavía a mitad de precio. 199 pesos. Chico, mediano y grande. Son saquitos tipo sastre, que vamos a dar muy bien por las pinzitas y la solapa. Los tenemos así, lo que es con vivos o liso. De este lado tenemos igual otro estampado. Igual hay liso. El liso igual 199 pesos. Está disponible en negro, en azul marino, en mostaza, en palo de rosa y en gris. Es una tela ajustable. Y lo tenemos en chico, mediano y grande. Únicamente 199 pesos. Aquí tenemos otro modelo, que también 199 pesos. Este estaría en rosa, en rojo, en vino, en palo de rosa y en negro. 199 pesos. Este es otro modelo con algodón. Igual con spandex. 199 pesos. Este sería gris, rojo, palo de rosa, vino y negro. 199 pesos. Son ajustables, son por talla, medio forro y amoldan muy bien. Están a mitad de precio para que aprovechen. Y de este lado tenemos el rack de ofertas. Tenemos desde 80 pesos. Por ejemplo, aquí podemos observar algunas prendas, algunos pantaloncitos, unitalla, algunos colores. Únicamente ya por fin de temporada, 80 pesos para que aprovechen. También a su vez tenemos algunas blusas. Son modelos muy variados. Desde una pieza, ¿verdad? Desde una pieza. 80 pesos todo esto. Para que si así lo desean, pueden venir a escoger alguna prenda de oferta. Todo esto estaría en 80 pesos. Muy bien. Y los saquitos los tendríamos en 99 pesos. Únicamente talla chica y mediana. Por eso el precio. 99 pesos. Muy bien. ¿Y recordamos los horarios de? Estamos en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos en lo que es de lunes a sábado. Muy bien. ¿Formas de pago efectivo? Aceptamos todas las formas de pago. Tarjeta, transferencia. Efectivo, transferencia, tarjeta de débito, de crédito. Cualquier forma de pago, bienvenida. Recuerden contactarnos por medio de WhatsApp para realizar sus pedidos al 55 16 39. 18 75. Recuerden que hacemos envíos a toda la república. Y pues estamos únicamente a la espera que realicen sus pedidos. Si quieren visitar la tienda, nos pueden visitar a través de Metrobús Zona Norte. Se pueden bajar en Estación Teatro del Pueblo. Caminan dos calles, San Antonio, Tomatlán y posteriormente Miscalco. Estamos frente a la Escuela Nacional de Invidentes. O si nos visitan por metro, la estación Zócalo queda muy cerca. Salen a la calle Don Celes. Posteriormente se convierte en Justo Sierra. Y después en Miscalco, que es donde estamos nosotros. No dejen de visitarnos, amigas. Espero que les agrade. Estamos para servirle. Y los esperamos. Bueno, de mi parte será todo. Amigas, no dejen de visitar la tienda. Estoy seguro que les encantará. Y pues estamos únicamente a la espera de su visita. Y gracias. Bueno, todo lo que manejan es de importación. Tienen unitalla. Cada semana llegan modelos nuevos. De temporada, muy bonitos. Manejan precios muy accesibles para negocio o para uso personal. Ofertas es de 80 pesitos la pieza. Tienen catálogo y puedes checar todas las existencias. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. No olvides suscribir, compartir y regalarnos un like. Que nos ayudas bastante. Nos vemos en el siguiente video. Bye.